Alejandra Espinoza, desde el espectacular vestido a las joyas, la presentadora se lo ha jugado todo al plateado sobre la alfombra roja de los premios de la música latina. Chiquinquirá delgado, de rojo pasión combinado, volantes con capas y capas de tul. Pamela Silva Conde, la presentadora de primer impacto ha dado con la receta perfecta, combinando la dosis justa de sexy y elegante, con este vestido que le siente como un guante, simplemente guapísima. Rosalía, la cantante española ha sido de las primeras en pisar la alfombra roja, para los que ha elegido un vestido de lo más flamenco, este con falda corta y cola. Ana Brenda Contreras, también combinando falda corta y cola, la actriz mexicana se decantó por un vestido rojo de lentejuelas de una sola manga que combinó con tacones morados, que original. Talía, la mexicana no defraudó con uno de los vestidos más sexy que ha lucido sobre una alfombra roja. En los últimos años, qué cuerpazo. Rosalín Sánchez, cubierta en brillantes y presumiendo de tipazo, con este ajustado vestido con nudo en el escote y apertura lateral. Paz Vega, la española, mostró su lado más misterioso, con este elegantísimo vestido negro con mangas largas de rejilla. Natalia Jiménez, siempre fiel a su estilo colorido y folclórico, no se olvidó de rematar el look de gala con una corona de flores XXL. Anitta, mostró su lado más glamuroso, con este look retro de inspiración años 20, con un lazo a la espalda terminado en cola. Sofía Carson, con este impresionante vestido fusia, nos ha dejado claro que esta silueta, falda corta y cola larga es la ganadora de la noche. Jackie Guerrido, la presentadora se cubrió de oro, con un vestido brocado y con escotazo y rematando el look con más oro en los zapatos. María, la cantante eligió un vestido nude, cubierto en apliques brillantes y con cortes asimétricos. Adiós. 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 Adiós.